Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, está bajo custodia policial y rindiendo declaración por sospecha de presunto financiamiento ilícito de su campaña electoral en 2007, informó el diario Le Monde. El político francés se encuentra en las instalaciones policiales de Nanterre, en el norte de París, donde es interrogado sobre el financiamiento por parte del gobierno de Libia, en ese momento encabezado por Muammar al-Gaddafi. Es la primera vez que Sarkozy es llevado a dependencias policiales para ser interrogado por este caso, que se conoció en 2012 cuando la publicación Mediapark reveló un documento que relaciona la campaña electoral de 2007 con dinero de Libia. Luego se difundió que el intermediario Siad Takiadine realizó la entrega de 5 millones de dólares en efectivo a una persona cercana a Sarkozy para hacerle entregado a este a comienzos de 2007. Según Le Monde, los magistrados que instruyen la causa contra Sarkozy habrían recabado muchas pruebas contra el exdirigente, una vez que varios exintegrantes del régimen libio confirmaran la entrega del dinero. Notimex.